Estos 20 estadounidenses aún no lo saben, pero están por ser divididos en dos tribus, los Millenial y la Generación X. Dos generaciones con dos maneras muy diferentes de ver la vida. Solo quedará uno para reclamar el premio de un millón de dólares. 39 días, 20 personas, un sobreviviente. Survivor, temporada 33, inicio domingo 20 de marzo a las 4 de la tarde, por Canal 2.